¿Qué es la consulta más frecuente que tenemos en el Centro de Salud? La consulta más frecuente que tenemos en el Centro de Salud es por algún método anticonceptivo, porque la mujer se quiere cuidar con algo o porque tuvo alguna complicación con el método, como puede ser un olvido o tiene que usar alguna cosa de emergencia por alguna situación en particular. Entonces, dentro de los métodos anticonceptivos que se encuentran en el mercado son los de barrera, que es el preservativo, hay preservativos para los hombres y preservativos para las mujeres. Este es un buen método para una persona que está con una relación inestable, que decimos que no es una pareja que ya la conoce, entonces recomendamos este de barrera porque, aparte de evitar un embarazo, evita que se contagie de otras enfermedades, como el HIV, la sífilis, la hepatitis, que se transmiten por vía sexual. Si ya una mujer ya conoce esa pareja, sabe que está con ella solamente, bueno, ya uno puede abrir los otros métodos y puede recomendar los hormonales, que tenemos vía oral e inyectables y después los dispositivos. Generalmente siempre, tanto cuando una va a iniciar con una pastilla o con un inyectable, se le recomienda que sea el primer día de la menstruación, el primer día que empiece con el sangrado, porque si no, digamos, no va a ser efectivo ese método. Con el inyectable también tenemos de dos tipos, uno que se coloca todos los meses y otro que se coloca cada tres meses. Generalmente este que se coloca cada tres meses lo indicamos, por ahí más, a las mujeres que están amamantando a su bebé. El mensual, bueno, se coloca el primer día de la menstruación, cuando va a iniciar el método y ya después se coloca el mismo día del inicio, por ejemplo, si fue un 13 de agosto, los 13 de todos los meses, se tiene que colocar en la fecha correspondiente. Si empieza a modificar esa fecha, ya la efectividad va a ser cada vez menor y ahí es donde se pueden quedar embarazadas. Con las pastillas también es importante lo que es el tema del horario. Una paciente que habitualmente elige en qué horario va a tomar, que puede ser, por ejemplo, a las 12 de la mañana, porque le queda más cómodo y se va a acordar con el horario de la comida, si por ahí empieza a atrasarlo y se olvidó y lo tomó a las 12 de la noche, y por ahí ese método ya va a disminuir su efectividad y puede quedar embarazada. Después tenemos los otros métodos que son como más, que hacen un efecto local, que es el dispositivo intrauterino, que es el DIU, que está el de cobre, que es de metal, y el de hormonas. Estos dos dispositivos hacen, digamos, uno, para la mujer que tiene alergia a los metales y específicamente al cobre, puede usar el hormonal. Y también el hormonal se puede indicar en pacientes que tienen sangravos excesivos o que tienen problemas de miomas, que son por ahí otras formaciones del útero que pueden tener las mujeres, a una determinada edad, después de los 40, entonces puede optar por ese otro método. Y después, uno que salió nuevo, que es el implante subdérmico, que está más indicado para las mujeres jóvenes, entre 15 y 25 años, se coloca en uno de los brazos que la paciente elija, se coloca con un aplicador, con anestesia local, es bastante fácil la práctica, la paciente no siente nada porque está con la anestesia y no necesita control, que es algo positivo y beneficioso por ahí para las mujeres que les cuesta por ahí conseguir turno, les cuesta ir al ginecólogo. Y se saca a los tres años. Tiene una hormona que es una de las hormonas que tiene nuestro ciclo femenino, que es derivado de la progesterona y lo que hace es modificar la secreción de la vagina para evitar que el espermatozoide ascienda y se genere el embarazo. Después está el parche, que también es hormonal, tiene una hormona que se absorbe a través de la piel y se van cambiando, generalmente semanalmente, ya viene toda la indicación en la caja. Todos estos métodos que son hormonales generan alteraciones en el ciclo de la mujer y eso es importante porque es por lo que vuelve generalmente la paciente cuando uno le explica qué puede pasar, que se puede cambiar la fecha del sangrado, sí puede cambiar, que puede dejar de menstruar, que eso es lo que generalmente pasa más con las inyecciones y con el implante. Con el DIU generalmente hay más sangrados y los días de sangrado aumentan, entonces también puede generar incomodidad para esa mujer. Entonces, bueno, una es libre de elegir el método y cambiarlo las veces que necesite y que le genere la incomodidad. Uno tiene que elegir el método que mejor le sirva.